Hola amigos Robert Viqueros, iniciando semana con la mejor energía y otro emprendedor, mis queridos amigos, que inicia su taller de bicicletas y ha confiado en mi amigos, ha confiado en mi marca, en Robert Tools, así que aquí les muestro lo que le voy a enviar a este cliente, ¿listo? miren, tenemos la llave de impacto inalámbrica que no puede fallar, tenemos compaso enderezador de pata de cambios, corta fríos tenemos prensa para desarmar cartuchos de cuadrante, llave larga en acero inoxidable con sus puntas para desarmar suspensiones con los tornillos internos extractor para piñón rueda libre, extractor reforzado para quitar bielas o platos cuya rosca se dañó es prensa mejorada, holotech, press fit y para direcciones, extractor para núcleos acá tenemos todo el tema de lo que son los extractores, miren, tenemos esta piecita va para sostener este cartucho que está pegado y no quita el cartucho, vienen estos dos con extractor de cartucho extractor de T-Suites, extractor para cassette, extractor para pachas de rosca, medidor de desgaste de cadena llave para las tapas holotech y parecidas juego de puntas para quitar tornillos robados o dañados todo compatible con la llave de impacto, extractor para cónico, rosca ordinaria, cónico rosca fina extractor acero aluminio, extractor aluminio, sustaches, juego de llaves con ratchet desde la 8 hasta la 17 acá tenemos juego de llaves de conos, viene 13, 15, 17, 19, 20 y 22 juego de llaves de suspensión por 6, RCT, Fox Air 26, GW, Epitson, Suntor y Fox 24 tenemos las llaves para holotech, para las de ruta para los MTB y para los de SRAM DOOF, acá están todos la llave 36, 37 para centros o cajas corrientes grasera pequeña, grasera grande, juego de destornilladores juego de puntas para quitar empaques juego de llaves Bristol juego de llaves TORS con seguro pinza de presión redonda, pinza de presión cuadrada llave expansiva, llave para pedales y para desarmar pedales Shimano llave para casetera 11-12 la que sostiene el cassette cortatubos, imán para recoger balines llave para enderezar discos o rotores llave para centroamericano, llave para centro corriente aquí está este kit amigos ustedes se imaginan como se verá de lindo ese tablero y amigos, los obsequios obsequios para este clientazo que la verdad confío en mí y pues bueno hay que apoyar la gente, miren todo lo que le voy a obsequiar a este cliente dos potes de grasa de dentona si, para rodamientos un pote de grasa multiusos para suspensiones un lubricante en aerosol para penetrante para todo, tensores, cadenas, lo que quieran otra llave 15 de conos que es la que más se daña una llave para radios una copa para quitar las tuercas traseras de eje 15 si, martillo, goma, silicón y un despilador de cadena económico, pero amigo, es regalado a caballo regalado no se le mira al diente miren, esos son los obsequios y este es el kit que el cliente me compró este kit costó 5 millones 200 mil pesos ya el cliente me los consignó en dólares más o menos 1250, 1300 dólares listo amigos ya saben, un abrazo para todos gracias por sus compras y Robert Tool seguirá creciendo amigos muy pronto el mundo